Yeah, one, two, armas pa'l pueblo, yeah, ja, ángel exterminador, nada mejor que mi vocabulario, yeah, one, two, que, el ángel exterminador, armas pa'l pueblo, nada mejor que mi vocabulario, hace más daño que el Kalashnikov, rimas de asalto, contra el tedio, este es mi telediario, aquí todo el folio, al muro siempre piensan, paredón o subversivo, atentan contra la razón, toma su bidón de bombos, tecla y coro, épico, percusión y cuerda, salvo rego, lana buena, mueve el cuello, hordas saladas al micrófono, bajan del cielo, te matan con música, te dicen come poesía, el vaso mi fracaso, el día del escribo, poderío, romería en la calle, tráfico, picho en el estudio, sé que estudias movimientos clásicos, siempre en vanguardia, la palabra pesada genera disturbio, torna la balanza inclinada de la justicia, quita la venda, puta mentira, alegoría idílica, enséñame la pasta, puto, amo a los negros, la comisión de los perros, putas caras, te vendo el pelo de mi polla pa' tu calva injerta, puto, y todos ganamos, dale play y cómeme la verga, un velero bergantín que observan desde la ventana, roe hueso, desayuno, tú es panamental, con cappuccino, de la máquina cincuenta, precio popular, me subo el sueldo, y sin gastar, hay que vivir pa' generar, pa' ti pirata, el que se queda atrás, la caga, ladles de sonor, ratas ambientas, mundos paralelos, comer realidad a ras de suelo, vuelo, escuchao' del cielo, golpe de estado, adiós, exilio, al infierno, la etnosis de mi flama, que te hace pensar que mañana no será igual, eres todo efímero, eres polvo, haz algo creativo, ese papel de puto secundario encastillao, arde el teléfono, esa operación que tienes entre manos, que te hará rico, ja, rico es pensar en libertad y con criterio, va bien follao' te da satisfacción, con la libertad de movimiento, de un paria cabrón, y este que demostró decías, y me hacía reír, juega tus cartas, yo las mías, la vida es mía, si el comodín lo sabes, quien se mueve a todas las esferas, esferas impaciente, la inminente parida, nueva de la gorda baja, de lo que fue una aldea, zona residencial, nativos y foráneos, vale, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.